Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues empezamos. Mira, en el anterior episodio de Agibilibus comenzamos una nueva aventura. En ella, los aventureros y aventureras viajaban a bordo del Nebrija II, un barco que protege un valioso y misterioso cargamento, y lo protege de los piratas de ese mar, especialmente de la banda del Crisol Ardiente. Una banda que por ahora no ha aparecido en la aventura, pero que quizás aparezca hoy. El caso es que una de las aventureras, Nenia Minutisa, es especialmente curiosa y en el anterior episodio decide bajar escondida a las bodegas a descubrir qué es ese tesoro, pero no lo consigue. Y lo que es peor, al volver a la cubierta, se encuentra frente a frente con la Capitana Morgana. Veamos ahora qué ocurre. Comenzamos. Y cuando abres la trampilla, te encuentras frente a frente con la Capitana Morgana. ¡Ostras! Le digo que Cerdado había desaparecido porque tenía mucha hambre y que le estaba buscando. Acompáñame y baja de nuevo a la bodega. ¿Qué crees que hay aquí? Yo en esto le estoy preguntando a Cerdado si sabe dónde está la gente que se ha quedado... Vamos, que yo me he quedado durmiendo y que no entiendo qué ha pasado luego. Y dices, ¿estamos solos o qué? Pues yo le digo que no lo sé. A esto que están hablando hay mucho ruido, hay mucho barullo, luces, tal. Y yo, veis que estoy en la... Perdón por la palabra, pero se llama así. Yo estoy en la verga mayor. La verga mayor. Y veis como me deslizo ya por el ruido, ¿no? Y veis como caigo. ¡Pero bueno! ¡Pero si aquí ha... ¿Pero qué es todo este barullo? ¿Pero qué está pasando? ¿Medio de la noche? ¿No veis que estoy medio borracho? De acuerdo. Se cabrea mucho perro porque no le estáis dejando dormir. Y bueno, ¿te vas a dormir con el resto de la tripulación o te vuelves para arriba? No, ya me voy a quedar pululando. Ya me han despertado, me han desvelado. De acuerdo. Ya te vas muy ofendido. Mientras tanto, Nenia, ¿vas con la capitana de vuelta hacia la bodega? ¿La acompañas? Sí. De acuerdo. Estoy con la capitana. Me lleva abajo. Y cuando me dice que... ...hay por ahí, en general, tajas y todo. Eso es. Se ha cortado un poquito el sonido. Pero eso te... ¡Ay, mierda! Te pregunta eso. ¿Qué imaginas que hay dentro? ¿Y qué respondes a eso? Pero detrás de la puerta, dices. Sí, te señala hacia la puerta. ¿Qué crees que hay? Vale. Le digo, no lo sé, pero supongo que algo ilegal o muy valioso. Más de lo que nos has pagado por custodiarlo. Muy inteligente. Deja que te cuente una historia. Hace 30 años, un capitán muy valiente recorría estas aguas. Estaba al mando del Nebrija primero, el barco más rápido del Terrimediano. Su misión era custodiar la primera edición del Quijote de la Mancha, un libro único, un libro muy valioso. Ese barco fue atacado por una banda de piratas, los peores que habitan estas aguas. La banda del Crisol Ardiente. La banda del Crisol Ardiente fue una batalla feroz. Yo no puedo decirte qué es lo que llevamos, porque no me corresponde decírtelo, pero sí que pretendo hacer honor a la memoria de mi padre y seguir sus pasos. Espero que esta respuesta sea suficiente. Bueno, pues me quedo contenta con la respuesta de momento y me subo a cubierta. Yo intento ver si mis amigos, alguno de ellos está sobrio, para contarles. No, se han emborrachado todos porque han bebido sangría con un líquido verde extraño. Están todos borrachos. No, cerdo no va tan borracho, pero lo demás un poco. No, porque no he tomado mucho. Pero a mí me ha sentado súper bien el alcohol. A ella le ha sentado muy bien. No te ha sentado tan bien, ya empiezas a notar que la mañana siguiente va a ser un poquito... Intento buscarlos... Intento de hacerte un tatuaje de una peseta de oro. Intento buscarlos a todos. Intento reunirlos a todos para contárselo, porque se supone que somos colegas y... Perfecto. Pues los encuentras sin ningún problema. Al final tampoco es un barco muy grande. Les pones al día. Me parece que el perro es muy gruñón. Perro es un poco gruñón. A perro no sé si se lo quisiera contar todo. Es la vida, ¿de acuerdo? En la escuela de la vida te enseñan a ser gruñón, pero en realidad tengo el corazón muy tiernito cuando lo descubrís. Bueno, sí. Y me parece que Zorro es jueriquista. A mis colegas y les digo que, aunque me fío de la capitana, pero que me ha quitado una vida a la puesta de la opción y que quiero pedirles que estemos todos en busca de una posible casa. De acuerdo, les cuentas eso y bueno, ya es tardísimo y entiendo que en algún momento de la noche os acostáis, os vais a dormir, cada uno en su lugar de preferencia, pasa la noche y por la mañana os despertáis todos al grito de… ¡Marco a la vista! ¡Marco a la vista! ¡Oh, Dios mío, a mi cabeza! ¡No, pero qué es lo que ha pasado! Los que habéis bebido estáis un poquito como… ¡Ugh! ¿Por qué están gritando? ¡Ugh! ¡Ugh! La campana resonando en vuestras cabezas… Además, el que lo grita está justo en el carajo que está encima de mí y me vuelvo a caer otra vez del palo mayor al suelo por el susto. ¡Bam! ¡Vale! Haz una tirada de manos para ver lo acrobático que eres cayéndote. ¡Hombre, a ver, vale! ¡Listo! No tengo una, vale, vale. ¡Ya, ya! Verás qué leche me doy. ¡Buf! ¡Es un dos! ¡Un dos! ¡Ay, perro! ¡Saca de aquí los perros! Caes de cabeza, no te rompes nada, pero intensifica enormemente la resaca que tienes y ahora mismo pierdes un punto de daño. Bueno, tú, Nemia, has recuperado tu punto de vida, ¿vale? Te has curado durante la noche. ¡Bien! Es verdad, la sigues recuperando. ¡Gracias! La sigues recupera vida. Vale. Por cierto, mientras mirabas, al despertarte, no has podido ver ningún barco mientras caías, pero sí ves una tormenta enorme formándose en el horizonte. ¡Ay, madre! Desde el oeste. Y está la capitana organizando a todo el mundo. ¡Todos a sus posiciones! Tal vez, que se acercan a los cañones. No parece que haya muchos marineros capaces de controlar los cañones. En este momento hay dos cañones que quedan libres, ¿vale? Así que, si quisierais acercaros a ellos, podéis utilizarlos. Yo tengo un dolor de cabeza brutal, pero veo que aquí la ponte no se está ocupando. ¡Eh, perfecto! ¿Y este hueco? ¿Pero quién lo está ocupando? ¿A quién le corresponde? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me pongo al mando a la lucha ese su... ¿Qué? Yo busco por mi escudo, que ha desaparecido. Buscas por tu escudo sin ningún problema. Lo encuentras debajo de la hamaca que tienes asignada. Vale. Bajas corriendo, con tus pasitos de cerdito, así vas un poquito despacio. Y vuelves a subir. Es que tengo muchos problemas con el sentido espacial. Sí. Y veis a la capitana muy, muy tensa. Muy, muy tensa, mirando fijamente al horizonte. Sí, creo que son ellos. Y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Hay alguien cerca de la capitana? Yo. Y le pregunto, ¿qué pasa? Cerdado. Compruébalo tú mismo. Te da un catalejo. Observas. ¡Guau, por Dios! Espera, eh. Bueno, sí, ya. Hace la tirada de ojos, a ver si ves bien. Ojos. Cuatro. Cuatro, vale. Ves claramente un barco. Y arriba ves una bandera enorme, ondeando, donde aparece un crisol, como una especie de recipiente de color gris, con un montón de llamas. Y un lema. Ajá. Un lema alrededor. No puedes verlo entero, pero detectas la palabra brilla y esplendor en el otro lado. Ah, bueno. No lo ves entero. ¡La RAE! Bueno, ves eso y dices, sí, es la banda del crisol ardiente, ¿verdad? Los enemigos de la verdad y el amor. Zafarracho. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? En otro, hace falta dos cañones para utilizar efectivamente… O sea, perdón, dos personas por caño para utilizarlo. Voy yo, voy yo. Voy yo, pues. Yo me pongo con Ennio. Perfecto. Y tú, perro, ¿qué haces? Yo ya tengo una pistola, tengo un revólver que viene aquí siempre conmigo, pero me dirijo a buscar un sable porque ya que vamos a tener una aventura pirata, pues yo estoy un poco loco y me quiero enfrentar a esa gente como es debido. Vale, perfecto. Te preparas tu sable y ves el barco ya está muy cerca y se pone alineado a poca distancia y ves un montón de figuras de hombres, la gran mayoría son hombres. Te parece distinguir alguna mujer, pero os parece distinguir, pero no estás muy seguros. Están todos vestidos de negro. La mayoría son bastante mayores, parecen tener más de 70 años. Llevan ropa un poquito elegante, pero un poco pasada de moda. Tienen el pelo gris, un poco de actitud, un poco apagada. Son sabios. ¿Vosotros qué venís? ¿De rodar una de Crepúsculo? Se miran fijamente. Entregad vuestro cargamento… Escucháis una voz como muy baja, pero que al mismo tiempo se escucha en todo el barco. Una voz muy monótona. Entregad vuestro cargamento y nadie os saldrá herido. ¿Pero qué dicen? Yo pregunto que cuál es el motivo. ¿Por qué tendremos que entregarle el cargamento? Porque lo que guardáis en vuestra bodega es una aberración y es nuestro deber deshacernos de ese tipo de aberraciones. Como guardianes de la verdad. Yo miro a Nene y a Foxtrot que están ahí en los cañones y digo… Cañonazo sin preguntar. Disparad sin preguntar, que me dan muy mal rollo. Te miras, Marinos. ¿Estás seguro? Miren a la capitana. Hace una tirada de boca, a ver si trate en casa. Hago boca, vale. Para si eres personal. Vamos a ver. Dos. 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 Miren a la capitana. Tenemos que esperarle a la capitana, sí. Hace así. Nada, van a esperar. Última oportunidad. Guerra, yo cargo y disparo el cañón. Disparas el cañón por tu cuenta, vale. Tú ya te cuesta manejarlo tú sola, pero has tenido tiempo de prepararlo todo, lo tienes todo listo. ¿Y a dónde apuntas? Es que pregunto, ¿pero qué haces? ¿Qué haces, Nene? ¿Qué estás haciendo? Y le digo a Fox… ¿Foxy? ¿Te llaman Foxy? Foxtrot. Pero mis amigos me llaman Fox. Le pregunto a Fox… Eh… Si me apoya o si… Y le pego un grito a la capitana también a ver qué cara tiene. Si tiene cara como de aprobación o me va… Y yo le pido a la capitana poder negociar porque sé hablar español. Ya. O sea, yo quiero disparar porque… Mi intuición me dice que esa gente viene a robar lo que llevamos y que no mueran nada. Porque son unos señoros. Yo quiero disparar. Yo quiero negociar. Si atacar a los señoros o no, la capitana dice… No os entregaremos nuestro parlamento porque lo que hay dentro no os pertenece ni a vosotros ni a nadie. Así que volved por donde habéis venido. Entonces, yo ahí hago caso a Nene. Y dice, sí, sí, vamos, vamos a pegarle. Vamos a disparar, vamos. Vamos a disparar. Me dicen… ¿Veis a los piratas que se miran unos a otros? Perdón, muchacha, exigimos hablar con el capitán. Y la capitana os mira y os dice, disparaos. Disparamos, disparamos. Prendemos la mecha, ¿no? Vale, haced una tirada de manos. Vas a hacer tú, Clara, que estás controlando el cañón y puedes tener un dado extra porque Foxtrot te está apoyando. Yo, como mano, te tengo dos dados. Pero da igual, va a ser solo uno extra para su tirada. Vale. Yo quiero hacer una cosa. Antes de que disparen, como tengo estos ojos de camaleón, quiero ver si veo algún punto débil en la cubierta del barco. ¿En el casco o en la cubierta? Veis… Veis que la cubierta está impecable. De hecho, brilla con gran esplendor la cubierta. Lo único que notas, ya que observas el barco, es que parece que es bastante pesado, que va con la bodega muy llena. Pero, más allá de eso, es un barco bastante más grande que el vuestro, con bastantes más cañones y con bastante más tripulación. Vale. Les digo, disparad a hundir. Disparad al casco y disparad a hundir. Perfecto. Intento negociar a hablar con ellos. Cerdado, ya ha pasado… Cerdado, no es el momento de hablar. Sí. Ha pasado el parley. Es el momento de luchar. Vale. Entonces, ¿a dónde disparas? Donde me indica perro. Perro… A hundir, de acuerdo. Disparas. Cañonazo. ¡Pum! Abres un buen boquete. Es bastante probable que haya abierto una línea de agua y que en este momento esté entrando. Y dices, bueno, como queráis. Se disparan seis cañones al mismo tiempo. ¡Pum! 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 ¡A vosotros! Tres de ellos no hacen gran cosa. ¿Os parece que alguno ha abierto en un lateral del barco? Escucháis gritos de la tripulación, astillas… ¿Puedo utilizar una habilidad especial de hacer desaparecer las bombas? No. No eres tan poderoso, lo siento. Puedes volar, puedes usar misión especial, tienes bastante fuerza. Pero… hasta ahí. Es que si no sería muy exagerado. Yo entiendo que tu persona es un superhéroe. Pero no puede ser Superman, quiero decir. Yo le digo a Cerdado… Yo le digo a Cerdado que por qué no huela y les arranca las pelucas a los señores. ¿Por qué no huelo tan alto? Uno de los disparos, por cierto, ha dañado el trinquete, que es el palo delantero, digamos, del barco. Hoy es un crack, pero parece que aguanta. También en ese momento empieza a llover. La tormenta os está alcanzando. Escucháis rayos en la distancia. Madre mía. En nuestro barco solo estamos nosotros, ¿no? Esta gente con voz monótona está en su propio barco, ¿verdad? Sí. Eso es, sí. Vale. Y lo que quieren es nuestro cagamento. Podéis disparar, pero antes… Cerdado… Vamos a ver primero qué hace Cerdado, qué hace Perro. Y bueno, tú, Foxtrot, te estabas ayudando a Neri. Así que… Cerdado, ¿qué haces? No quiero disparar. ¿Quieres disparar? Tú, en este momento, estabas en un cañón. Sí, pero… Perfecto. Había uno libre. ¿Tú, Perro, le ayudas a dispararlo? Yo quería preguntar a la capitana. Me diro a la capitana y le pregunto… Capitana, permiso para abordar. Pues me puede hacer invisible y puedo atacar desde dentro. Son muy peligrosos. Por favor, ayuda a mantener nuestro poder a saludo. Sí, señor. Yo le digo que yo soy especialista en artes marciales y que la clave está en que yo me acerque junto con Perro y vayamos desde dentro a atacarlo. No, la prioridad de esta misión es proteger nuestro cargamento. Eso es lo más importante. No podemos arriesgarnos en una misión de ataque. Son muchos más que nosotros. Tenemos que olvidarle salud como sea. Me bajo con Cerdado… Sí, señor. Me bajo con Cerdado a ayudarle con su cañón. Ajá. Y entonces disparamos. Disparamos, venga. Pues, como tú estás ahí controlando el cañón, Cerdado le estás esperando. Haz una tirada de manos con un dado extra por la ayuda de Perro. A ver. ¿Cuántos puntos tienes en manos? Poma, mi ayuda. Apunta. A nueve. Poma, la izquierda. Jajaja. Seis, tres. Seis, entonces. Vale, perfecto. Seis. ¿A dónde has apuntado? Ah… Pues… al centro del… del barco. ¿Al centro del barco? Ajá. Se abre un gran boquete. Ajá. Mientras os alegráis. Veis que dentro del barco hay todavía más hombres de negro. Y también os parecen ver unos tentáculos pasando por dentro. Uff. Algo. En ese momento, os disparan con otros cañones más pequeñitos. Eh… 12 garfios. No todos se clavan, pero siete sí. Y veis a un montón de hombres adultos mayores cruzando en equilibrio por las cuerdas así. Muy serios. Voy a intentar cortar alguno con el sable. Sí. Ahora os… Ahora os… Les veis con dos tomos, dos libros muy gruesos, uno a cada lado, como del cinturón. Sí, todos van cruzando así. Y vienen hasta nuestro barco, ¿es esto? Sí, a vuestro barco. Llevan también muy rápido, con mucha agilidad. Hay que detenerlos. Yo intento… Intento… No salto del barco, porque ya me ha dicho la capitana que no era posible, pero estoy intentando estar ahí porque yo sé que mi… mi fuerte son las artes marciales, ya que soy… Especialista. Perfecto. Pues se te acerca el primero que va bordando por una de las cuerdas y hazte una tirada de manos a ver si consigues… Vale. Tengo dos dados, o sea que… vamos a ver. Tira. ¡Dios mío! Un 1 y un 1. ¡Noooo! Un 1 y un 1. Vale. Lantas tu puño, un puño que va perfecto hacia la cara e inmediatamente uno de esos… un hombre que tendrá unos 80 años, saca un tomo, lo interpone y tu mano rebota en la portada, que es el puño dolorido, te empuja y ya está adentro. ¿Alguien más hace algo? Yo quiero, yo saco la espada, o sea, yo voy a megollarlo directamente. Y yo el escudo, ¿no? Para protegerme. Vale, ahora vamos contigo, Cerdado, pero tú, Nenia, se te acerca el primero de esos hombres. Tres. Aparta, muchacha, tenemos trabajo que hacer. Y mientras entra en el barco, tú la atacas con tu espada, ¿no? Venga, haz una tirada de manos. Sí, me la tiro. ¡Oh! ¡Uno! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Todas las puntuaciones ahora. Vale, lanzas la espada, pero te hace un Matrix, como que se aparta hacia atrás. Se levanta y se prepara para atacarle. Cerdado, mientras, ¿qué haces tú? Ah, pues me escondo detrás del escudo, porque tengo miedo. Eso sería una acción defensiva, pero ahora mismo tienes la oportunidad de atacar o de hacer algo más proactivo. No te preocupes, que te van a atacar y podrás defenderte, pero ahora mismo tienes tu oportunidad de hacer algo. Entonces, pues... Intento... A ver... ¿Soplarles? ¿Soplarles? Tienes fuerza de soplo... De boca uno. Sí, pero espera, vamos a ver qué capacidades especiales tienes. Tú puedes volar, sabes español, y puedes hacer desaparecer cualquier cosa, habías puesto. Vamos a cambiar el cualquier cosa a... Puedes hacer desaparecer determinadas cosas, ¿vale? No tienes un superpoder de aliento. Antes lo de abrir la cerradura fue algo especial por tu alcohol en sangre. Y sacaste varios seises. Pero bueno, tienes tu escudo, puedes volar. ¿Qué haces? Entonces vuelo. ¿Vuelas? Ajá. Vale. ¿Hacia dónde? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero... Podría intentar cortar los cables, ¿o no? Vale. Te vas volando hacia una de las cuerdas. Bien, bien, bien. Bien pensado. Y puedes intentar cortar con el escudo en un movimiento, como lanzarte. Vale, como vas a hacerlo rápido, porque te vas a meter en una cuerda llena de hombres siniestros, tendrías que hacerlo muy rápido. Haz una tirada de manos, a ver si consigues... ¿Mano? No, perdona. ¿No? Sí, sí, una de manos. Cinco y tres, cinco. Cinco, vale. Te lanzas como un rayo. Consigues cortar una de las cuerdas y ves... ¿Los se caen? Y ves a cinco hombres que van cayendo hacia el agua. Y el de delante te mira como con desaprobación mientras se caen. Vale. Sí, que son de la RAE, ¿eh? Son de la RAE. Y les ves nadando como perritos hacia el barco. Yo después de mi humillación con... Espera, es el turno del perro. Ah, vale, perdón. Yo quiero intentar movimiento a lo loco, que es cortar varios cables al mismo tiempo. No podrías. Están a cierta distancia uno de otro y por los esfuerzos podrías intentar cortar una cuerda, si quieres. Vale, venga, pues intento cortar una cuerda. Vale. Venga, pues dale. Una tirada de manos. Manos, ¿no? Vale, buena. Uh, cuatro. Cuatro. Cortas. Consigues cortar hasta la mitad de la cuerda, pero es bastante sólida. Antes, Cerdado ha tenido la suerte... Bueno, no la suerte, es que se han lanzado de cabeza. Han sacado un cinco. Entonces, bueno, ves como que trastadillan un poco en la cuerda. Pero continúan pasando, la cuerda aguanta. A todo esto ya hay unos seis, siete hombres de la banda dentro del barco, ¿vale? Vale. Así que... Yo intento ir a por ellos, a los seis. Digo, no, mi humillación tiene un precio y puedo pagar la vida por ello. Así que quiero intentar reventar a los seis gracias a algún movimiento de... O algo así, no sé. Venga, pues te lanzas donde uno de ellos y haz una tirada de manos. ¿A uno? ¿Solo a uno? No, a dos. Voy ahí. Venga, vale. Hago ahí un cinco y un tres. Un cinco y un tres, vale. Le empujas a uno y otro que extiende la mano como para agarrarte del hombro. Se lo agarras y le desencajas el hombro. Que se lo mira y niega con la cabeza. Esa actitud es verdaderamente deplorable. Pero sed más expresivos, me estáis poniendo nervioso. Nenia, tu turno. Yo decido... Creo que lo mejor es pegar fuego al barco de la RAE. Y decido bajar a la bodega por liquidillo de ese florescente a ver si me hago un cóctel moloto. Vale, para eso tendrías que ir a la cocina, no hace falta bajar hasta la bodega. Ah, vale, vale. Pues voy a... ¿Puedo hacer todo en el mismo turno? ¿Ir a la cocina y lanzarles el cóctel? No te daría tiempo a llegar. Podrías llegar, buscarlo, recogerlo y empezar a echar a correr de vuelta hacia ahí. Vale, venga, pues en mi turno este... Vale, corres hasta la bodega, ves una cerradura... ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Te tengo que decir? ¿Puedo hacer algo por si me da tiempo o si lo hago con la rapidez? Para llegar hasta ahí no hace falta, vas corriendo sin problemas. Te encuentras una cerradura en el suelo delante de la cocina. Entras y ahora sí, haz una tirada de ojos para ver si encuentras rápido el... Vale. Venga, por favor. No, dado borracho, dado borracho. ¿Decís eso cuando el dado no está bien? Ah, no, no había oído. No, tampoco. Cuando se queda así como bailando, ¿cómo decís? Bueno, no tenía un término para eso. Vale, pues dado borracho. Ahora sí. Dos, me cago en la leche. Fatal. Tardas un rato, tardas todo tu turno en encontrar el barril que ha terminado mal tirado en una esquina después de la fiesta de anoche, ¿vale? Pero ese es tu turno por ahora. Vale. Ahora, los hombres de la RAE, al que le has desencajado el hombro, te mira, saca uno de sus manuales, uno de sus libros, lo abre, te mira fijamente, mira el libro y dice... La relación entre la morfología y la sintaxis concierne en tanto a la morfología flexiva como a la derivativa. ¿Notas como tus ojos se van cerrando poco a poco? Se van cerrando. Haz una tirada de orejas. Yo, ojalá, que me voy a echar un hechizo. Me va a dormir. Lo hace un foxtrot. No, foxtrot. Ah, no, yo lo pregunto. ¿Qué hagas cosas? Vale, yo tiro y... ¡Uh, un seis! ¿Un seis tirada de orejas? Sí, sí. Y mientras vas escuchando las informaciones flexivas, notas como una modorra que te va entrando, que te va haciendo dormirte, pero despabilas y resistes su ataque, eso, minifero. Pienso en baile mientras están poniéndolo y así estoy ahí. Perfecto. Pero otro de los bandidos te mira, saca el otro manual y te va a atacar e intentar golpearte en la cabeza con él. Me intento rápidamente deshacerme gracias a mis reflejos de artes marciales. Excelente. Pues haz una tirada de ojos para ver si lo ves a tiempo. Ojos, vale, espera. Entonces, si es ojos, es un nado... Un cinco. Cinco. Justo. Lo ves venir y lo esquivas sin problemas. Bien. Mientras tanto, han entrado otros cinco hombres de la RAE. He dicho RAE. No, entran cinco bandidos de la banda del Crisol Ardiente y la capitana os dice ¡Nenia! ¿Dónde está Nenia? ¡Compañeros! ¿Alguien acude a dónde está ella? Yo, yo voy. Yo voy, vamos, vamos. Yo digo, voy a buscarla y la defenderé. Vale, Nenia, tú lo escuchas, pero bueno, en ese momento estás dentro de la cocina, puedes seguir buscando si quieres. Fox, tú vas y te quita algo que parecía un amuleto y es una llave, te la da. Corred a la bodega. Aseguraos de que no consigan el tesoro. Si es necesario, si es absolutamente necesario, abridlo. Abrid el tesoro. Pero solo si es necesario. Vale. Pues yo voy rápidamente y digo ¡Sí, capitana! Y voy ahí. ¡Nenia! ¿Dónde estás? ¡Te estoy buscando! Y la capitana dice ¡Silvestre, ve con ellos! ¡Sí, señora! Y va corriendo. ¿El resto? ¿Qué hacéis? Yo también. ¿Vais? ¿Le seguís? Ajá. Y nos vamos con ellos. ¿Seguís a Foxtrot? Sí, sí, sí. Bajáis. En este momento se han apiñado 12 bandidos que os están mirando fijamente. Estamos todos juntos. Y varios llevan una caja, además. Van avanzando. En este momento puedo utilizar mi escudo. Puedes usar tu escudo. Sí, de hecho, ves como uno de ellos lanza un diccionario. Hace una tirada de ojos para ver si lo ves venir a tiempo. Ojos. A ver. Cuatro. Cuatro. Ves que le va a impactar a perro. Te pones en medio con el escudo. Te dan un ángulo bastante malo. Te duele todo el brazo y pierdes un punto de daño. Uy, yo le miro con ojizos de amor porque nadie ha hecho nunca nada por mí. Yo… Los mamíferos tienen que ayudarse unos a otros, ¿no? Sí. Y a todo esto el diccionario rebota y vuelve a las manos del bandido. ¿Sí? Yo viendo lo poderoso que es el escudo de Cerdado, me uno… Tranquilo, compañero. Y me pongo justo a su lado para hacer más fuerza y ir ahí. Vamos, perro, ponte mi hombro. Y ahí vamos los tres todos juntos. Estáis todos así. Y Silvestre os dice, la capitana os ha dado órdenes de ir a la bodega a protegerla. Yo me quedaré aquí. Yo los entreteneré. Vamos, 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 vamos. Antes de irme, quiero intentar usar mi látigo lengua para intentar ponerle la zancadilla a alguno y a ver si se cae del barco, con suerte. De acuerdo. A ver, a ver. ¿Le intentas poner la zancadilla a alguno para ver si…? A ver si pierde el equilibrio y se cae por la borda. Vale, porque tú estás todavía cerca de las cuerdas. Claro, yo estoy ahora mismo protegido detrás del escudo. Vale. Entonces, aprovechando que justo han lanzado un ataque, quiero lanzar mi lengua a ver si tiro alguno. Ah, con la lengua. Vale, vale. Claro. Haz un ataque de boca, entonces. De boca. Vale, vale. Bueno, seis. ¡Oh! Excelente. Lanzas la lengua, se engancha en la pierna de uno de los bandidos, de uno especialmente tibioso. Y le da mucho asco. Mirando el reloj, parece que tiene prisa. Se cae hacia atrás. Escucháis un clac. Y se empieza a agarrar la cadera. Y arrastrase por el suelo, mirándote muy fijamente, y sigue avanzando. Me da mucho mal rollo y voy a la bodega por el tesoro. Silvestre os dice, ¡Esperad! Y os da todos un parche en el ojo. Un parche, perdón. Poneos porque es importante en un barco para poder entrar en la oscuridad, para acostumbrarse para la diferencia lumínica. Os empiezo a dar una chapa mientras avanzan los bandidos. Y los lo ponéis. Sí, yo hago caso recibido. ¡Vamos! Yo también. Un parche en el ojo, os ponéis. Vale. Bajáis, y Silvestre os mira. Buena suerte. Y ¡pum! Cierra las trampillas. Y ¡pum! Se pone encima y empezáis a escuchar golpes y ¡pum! Y bajáis. Sí, porque yo tengo problemas y me caigo sobre los demás. Haz una tirada. Es verdad que tu personaje es torpe. Vale, haz una tirada de oído para ver tu equilibrio mientras bajas por el ojo. ¡Qué buena! Y eso es todo por hoy. La próxima semana terminamos la aventura y descubrirás qué es ese valioso tesoro. O no. También descubrirás cómo derrotarán a los temibles piratas de la banda del crisol ardiente. O no. También descubrirás si Cerdado se cae por las escaleras. O no. Y por último, si quieres jugar a Hebelibus, si te gusta este sistema de juego, puedes descargarlo gratis en borjaprofe.com Entra ahí, te suscribes y esta tarde puedes estar echando una partida con tus amigos. Venga, hasta la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!